El 8, Queen of Clown, la cabeza de ventaja, la sigue el 4, Pacholi, tercera el 1, ve la manía, por fuera el 2, a Belegal, adentro el 5, analízame los últimos 300 metros, el 8, Queen of Clown, la cabeza, la sigue adentro Pacholi, tercera el 2, a Belegal, en el medio el 7, 4 y 20, adentro el 1, ve la manía, por dentro lo viene haciendo el 5, analízame los últimos 100 metros, Queen of Clown, medio cuerpo, en su búsqueda de legal, adentro Pacholi, en el medio, corre, 4 y 20, 40 metros por el disco, Cabeza, cabeza, por fuera el 2, adentro el 8, del final octava, y cruzaron el disco